Y este, y sacamos todas las recortes. Ah, perdón, estábamos al aire. ¿Qué salió? ¿Lo de saludar a la tía? Bueno, o sea, no es grave, podrían haber salido cosas peores. Estamos en vivo. Señores, vamos a ir cerrando. Antes les recuerdo, hoy es jueves, o sea, ya lo saben, es el día de Vía Confort, porque los jueves son únicos allí. Hay descuentos y ofertas increíbles, ni que hablar con tarjetas de crédito del Banco República. Por ejemplo, solo por este jueves, un microondas digital de 17 litros de capacidad por solo 94 dólares. Y además, con este increíble microondas, te viene de regalo una jarra eléctrica. Mirá, la pueden llevar, qué horrible. Tiene humor negro para llevar a calentar agua a los pistas. Perdón, perdón. Sí, en Vía Confort, este jueves te llevas dos productos pagando uno solo. Hay que aprovechar los jueves en Vía Confort. Llamen ya mismo al Fonovía, 2507-388. ¿Me despiden, creen? No, pero vas a salir en algún programa de archivo. Bueno, por favor, al sindicato que me apoye. Después, reflexiones finales, por favor, señores. Tercero, Pablo. Bueno, sé que la idea no era discutir hoy el proyecto de ley de salud mental. No, es inevitable que se cuele, lógicamente. Pero ¿por qué me pongo reiterativo al respecto? Porque tiene media sanción nada más. Está ahora para la sanción en Cámara de Diputados. Y si no termina de sancionarse, no va a entrar en este presupuesto. Y vamos a seguir quejándonos de las mismas cosas. Estamos conscientes de que no es la solución, no es la panacea. Y es más, muchos de los que hemos intervenido en la discusión, los distintos actores, tenemos reparos con respecto a terminología, formas de expresión o de contralor, el organismo de contralor que no está integrado por psiquiatras. Pero, mal o bien, ha sido lo que salió de más de 30 instituciones. El consenso posible, digamos. Exactamente. Con toda la heterogeneidad que tienen. Y además contempla muchos de estos aspectos de derechos humanos que han sido dejados de lado durante unos cuantos años. Así que, realmente, la voluntad sería que de una vez por todas eso pueda avanzar para ver si a través de la implementación, perfeccionándola, por supuesto, podemos empezar a ver que la cosa vaya cambiando. Sebastián, ¿te gusta tu trabajo? Sí. ¿Aún y a pesar de todo lo que ves a diario? Sí, sí, te cariñas. Si tuvieras la posibilidad de irte a trabajar a otra institución en salud. A ver, hoy me gusta el hospital. Y no quiero el hospital y peleo por el hospital. Hoy estoy acá, estoy parado de este lado, estoy parado frente a la gestión que hay. Tanto yo como compañero, la idea de nosotros, haber llegado a esta medida de los compañeros encadenados no fue algo explosivo, fue algo pensado, porque necesitamos sacar los puertas afuera. Se necesita apoyo de todo el mundo. La opinión pública pesa muchísimo esto. Lo que no le pregunté a Pablo es ¿hasta cuándo va a estar encadenado? A ver, lo que nosotros solicitamos... Porque incluso dijeron que empieza una huelga de hambre mañana. Sí, nosotros solicitamos, lo que pedimos es la gestión. Hoy, hablando mal y pronto, lo que salió en la asamblea es la directora. Pero que saquen a la directora, ¿eso es lo que están pidiendo? Saquen a la directora como primer paso, porque eso no es una señal. ¿Hasta que no despidan o sustituyan a la directora, no salen del encadenamiento? ¿O de la huelga de hambre? Hoy es esto lo que está instalado. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en el día de hoy. Y que hablar que otro día tenemos que tomar y analizar la propia ley, el proyecto de ley y debatirla en sí misma, ¿sí? Muchísimas gracias, de verdad. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Teníamos una pregunta para todos en casa. Si las condiciones en el Lear de Bo pueden mejorar. Y bueno, yo no sé si es un sí diciendo, claro que hay mucho por hacer, o es un sí optimista de que sí, que van a mejorar. Nos quedamos con la segunda, si les parece. Nos vemos. Esperemos. Gracias, hasta mañana.